El Santo Cristo, patrono de todos los tachirenses. Peregrinos del Santo Cristo de la Grita. Peregrinar no es un deporte, tampoco es una competencia atlética. Peregrinar es hacer un camino espiritual para encontrarnos con Jesús que nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida. El Peregrinar nos debe hacernos identificar con Jesús, con su amor, con su misericordia, con su paz. Que el Santo Cristo de la Grita nos conduzca por el buen camino, por el camino de la paz y la reconciliación. Peregrino del Santo Cristo, te recomendamos hacer la oración del Viacrucis durante tu caminar o el rezo del Santo Rosario.